El señor César Guzmán, el dueño del equipo Patriota, dio una entrevista a este personaje. Que haremos tanto en este programa. Sí, 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 sí. ¿Cómo le llamamos? ¿El doctor Maracuyá? Sí, doctor Malgenio. ¿Cómo le dicen ustedes al doctor Malgenio? Calvosavio Vélez. En donde él básicamente dice que él está preocupado por la incidencia de algunos apostadores en ciertos jugadores. Y por el hecho de que la Federación Colombiana y la Di Mayor no ha hecho caso omiso a las peticiones de los audios de ciertos partidos del VAR. Ha tratado de conseguirlos y no se ha podido. Y él tiene unas dudas muy grandes alrededor de ciertos manejos. Y bueno, ¿tú qué formas parte de esa empresa? Como veedor, como cazatalentos, como tú me lo has dicho. ¿Cuál es el sentimiento alrededor del equipo? Porque cuando el dueño del equipo sale con eso, yo creo que la mayoría de los jugadores podrían temblar un poco. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué nos puedes aclarar sobre las declaraciones de César Guzmán? Llegaste un día interesante, Francisco. Perdóname, Francisco. Yo hago la pregunta. El trabajo tuyo es intentar la contestar. Eso, eso. Mira, inicio con una frase de mi maestro, el zurdo Miguel Ángel López. Entonces, yo le decía, profe, pero usted viene del futuro. Cuando dijo una vez que el VAR fue hecho para legitimizar la trampa. Así es, y lo dijo en nuestro programa, inclusive. Frase que usaba Abel González. Sí. Bastante también. Y esto, de lo que tú hablas y de lo que habló el doctor Guzmán, es cierto. Es que hay una gran incertidumbre en el equipo. Hay un desasosiego. Cada vez que va a haber competencia. Desafortunadamente, es una empresa de apuestas la que increíblemente maneja el fútbol o la que patrocina, la que hace parte del fútbol profesional de Colombia. Todos los comerciales de la liga. Y eso hace que cuando hay dinero por medio, el canibalismo salga a flote. Entonces, se vende la ética, se vende la deportividad, la competencia. Y si las cifras son cifras que causan o llaman la atención de aquellos que intervienen, pues con mucha más razón se da estas acciones que han dañado el sentir o han dañado lo que el profe Harold Rivera ha intentado proponer sesión tras sesión de entrenamiento. Que, por cierto, trabaja fantástico el profe Harold Rivera en las sesiones que ha podido estar. Lo hace muy bien, muy bien, muy, muy bien. Pero, sucedió en Italia, sucedió con la Juve, cuando amañaban los partidos a través de la apuesta. Estoy seguro que en Colombia mucho más. Ya hubo un caso en un partido con Patriotas, incluso ya fue expuesto a cuatro voces. Entonces, no es raro que siga sucediendo esto. Y hay unas denuncias, hay unas denuncias por parte de las directivas de Patriotas. El tema, repito, es que este es un país en el que cuando el dinero está de por medio y son cifras, repito, escandalosas, son cifras, grandes cifras, y de por medio están otros intereses, pues es difícil comprobar, es difícil. Como lo que en alguna vez sucedió con un partido ya de ascenso en la primera vez. Inolvidable, ¿no? Y también cosas raras como el autogol de Vanguera, contrapasto, el año pasado. Claro, claro. Cosa que se presta para la especulación. Pero por otro lado, Francisco, ¿cómo le afecta a los jugadores de Patriotas escuchar este tipo de comentarios? Porque aunque no se han dicho nombres, de alguna manera implica que hay personas en el grupo que de alguna manera permiten que este tipo de situaciones sucedan para beneficiarse a ellos y a la persona con la cual están apostando, ¿no? ¿Los jugadores se han sentido afectados por las declaraciones del dueño de Patriotas? El equipo está más unido que nunca, pero sí han habido investigaciones internas que desafortunadamente han permitido comprobar algunas cosas, o por lo menos llegar a algunos puntos. El mensaje de don César es buscando simplemente denunciar, acabar con este vehámen que de una u otra manera atenta contra la sana competencia. No te digo, repito, que sí hay una gran incertidumbre partido tras partido, fecha tras fecha, pero el cuerpo técnico está muy capacitado para levantar el ánimo en el equipo. Desafortunadamente los resultados no se han dado, ¿no? No, pero es que el tema, Karina, no pasa por el dueño ni por los jugadores, sino por los que la autoridad, es que no hay garantías por parte de los árbitros. Así es. Porque escuchando... No hay un control, no hay un control. Además, escuchando esta mañana la declaración, manifestaban que durante el partido se había apostado que iba a haber un penalti, y hubo un penal en el cual el árbitro central no lo opitó, porque estaba enterado de la situación, y además el árbitro central que estaba dirigiendo ese partido no era el que había sido asignado por parte de la comisión arbitral. Se cambió antes del partido. Se cambió. Pero entonces, si no hay garantías de parte de la autoridad... Oye, y la pregunta es, ¿cuántos dueños de equipo tú has escuchado salir como tan de frente ante esta situación? Porque si hablamos del junior, ¿cuántas veces no nos lo han hecho a nosotros? Sí, sí. Todo el equipo se ha sentido perjudicado. Se han hecho los locos, donde han sacado más tarjetas de lo normal, donde el penal era evidente y no se le dio, y entonces después se le dio penal en donde realmente no era. Eso es sospechoso, porque a lo mejor las apuestas eran que iba a ser un penal, pero en el segundo tiempo, no en el primer tiempo. En fin, tantas cosas que te hacen sospechar. Karina, por ejemplo, cuando tú te das cuenta que se apuesta mucho sobre los tiros de esquina, y de pronto ves un jugador, y esto lo he visto por televisión, lo he visto en persona, un jugador que de pronto patea la pelota a las gradas cuando no lo tenía que hacer y genera un tiro de esquina. ¿Y por qué hizo eso? ¿Fue la jugada más inteligente en la parte defensiva? ¿O es que el partido estaba en nuevos tiros de esquina y faltaba uno más para cumplir la apuesta? Cosas que se escuchan cuando uno trabaja en los medios, cuando uno cubre el deporte aquí en Colombia, que escuchas que, fíjate que en ciertos países supuestamente se paga el árbitro para tener cierta preferencia. Aquí en Colombia he escuchado que se paga para que no te jode. Sí señor, así es. Tú no pagas aquí a la maleta negra, a la famosa maleta negra que le llegan los árbitros, no es para que ellos te den la preferencia, es para que no te perjudiquen. Pero alguien podría decir esta frase, que el tema de Patriota también es una cortina de humo por los malos resultados. Sí, hay gente que dice eso. Sí, pero yo te digo una cosa, yo viéndolo, he podido ver fútbol de Patriota, hay una cosa que yo veo en Harold Rivera, que es un técnico en Unión, en Santa Fe, donde ha estado le ha ido bien, pero cuando tiene que matar, como dice en la parte taurina, matar al toro, ahí falla el señor Harold Rivera. Lo que pasa es que el profe Rivera es un técnico que sabe remar contra la corriente. No es fácil arrancar con un equipo, y sobre todo este tema de los equipos que ascienden, creo que no se está manejando muy bien en Colombia. Pero personalmente pienso que para un presidente de un club salir a denunciar esto, más allá del tema deportivo, es porque realmente, hasta donde puedo hablar. Sí, ya tiene bases. O sea, ya hay bases. Sí, porque por un tema legal, o sea, él se está exponiendo, si él no tuviera las pruebas, si él no... No, no, no. Porque en lo deportivo... Y él es abogado. Él es abogado. Él es abogado. Y en lo deportivo tú simplemente lo que haces es mover el técnico. Mueves el técnico. Claro, él es el técnico. Él es el dueño. Señores, yo creo que, y les voy a decir algo, el derecho se está convirtiendo en una carrera que si antes era importante, ahora va a ser todavía más. Yo creo que todos, de alguna manera, tenemos que tener conocimiento de los derechos, si estás en el ámbito deportivo, si estás en el ámbito financiero. Óyeme, no se puede hacer una transacción sin un abogado al lado, por lo menos en Colombia. O ir a unirle, a un ilegal, se llama. Bueno, gracias a ellos tenemos la pauta de un ilegal. Un ilegal. Vamos a llamar al número de un ilegal. Ese es muy chavo, producción. Ese es muy chavo. Está dormido. Está más relajado que los titulares del junior. No, mentira, mentira, mentira. Aquí está el número de un ilegal, Karina, 306. Ya has dicho públicamente que estoy considerando seriamente estudiar derecho. Claro. Lo estoy considerando, lo estoy considerando. Porque es que las leyes en Colombia, si uno no las entiende, te comen vivo. Es una cosa impresionante porque en Estados Unidos esas cosas pueden pasar. Pero hay unas instituciones que te defienden, hay una serie de patrones éticos, ¿no? Que todavía se puede lograr mucho mejor. Pero en Colombia, Dios mío. No, eres tú y es el resto del mundo en contra de tu vida. Entonces, verdaderamente, los abogados, en este momento, es una de las profesiones más buscadas. Karina, siempre lo ha sido, realmente. Pero, no. Ahora todavía más. Bueno, no sé si más. Ahora existen las redes. Quizás la conciencia. No, y sin hablar de este tema de la inteligencia artificial, que les tengo información sobre eso para la semana entrante. Muy interesante todo lo que ha salido esta semana. Las cosas van a cambiar de una manera increíble y se lleven preparar. Pero les tengo el tema para el lunes. Francisco, regresando a este tema de... Y para concluir, Marta. ¿Usted cree que también el presidente Guzmán... César Guzmán. César Guzmán, teniendo en cuenta la posición en que está patriota en estos momentos en cuanto a la tabla, sabiendo que tiene ahora aún más todo en su contra por estas declaraciones, ¿crees que el presidente Guzmán está dispuesto a ser, hasta cierto punto, una especie de mártir para el fútbol colombiano? Martín no, o sea, literalmente morir por esto, pero Martín en el sentido que está dispuesto a exponer el club a críticas, a jugadas sucias, por revelar la verdad de nuestro fútbol públicamente. Es que Mateo, cuando, ¿cómo dice? Por la verdad murió Cristo. Cuando tú te sientes afectado, mientras no te sientas afectado, nadie sale al ruedo. Y hay gente que se siente afectada, pero por el temor a demostrar o a pelear por la justicia, pues, prefieren esconderse para evitar críticas, para evitar acciones dolosas, premeditadas. Don César es... Incluso amenazas. Sí, claro, claro, claro. Y sí es una gran ayuda aquí, gracias a Dios, está en España. No, pero estuvo hasta hace 15 días, estuvo acá en Colombia, y precisamente en uno de los partidos pudieron hacer una investigación y encontraron que hubo algunas acciones ya premeditadas, ya se actuó con cierto dolo. Entonces no es fácil, no es fácil la posición de... Oye, es que es doloroso porque se pierde plata, Francisco. Claro. Una persona está invirtiendo en un equipo y entonces pierde tu equipo, no por falta de talento, sino porque hay esta serie de situaciones, ¿no? Los partidos muchas veces definidos por el árbitro, influenciados de alguna manera por lo que sabemos. Considero que don César Guzmán es un valiente porque de igual manera tú estás denunciando acciones de aquellos que imparten justicia. Están denunciando acciones dolosas de aquellos que imparten justicia. O lo que deberían impartir. O lo que deberían impartir. Sí, señor. De aquellos que deberían velar por el buen manejo de nuestro fútbol colombiano, por aquellos que compiten. Entonces, creo que está atacando el mal de raíz. Lo que pasa es que para impartar justicia en el fútbol colombiano, les tocaría a los mismos dirigentes de nuestro deporte cortarse sus cabezas. Uy, uy, uy.